Más de una decena de niños habrían sido víctimas de delitos sexuales en un centro educativo en Guayaquil. Padres de familia presentaron nuevas denuncias en la fiscalía contra dos maestros y un inspector. Las denuncias van en aumento. A la fiscalía en el centro de Guayaquil siguen llegando padres de familia que aseguran que sus hijos fueron víctimas de violencia sexual en los baños de un centro educativo fiscal. El fiscal, Marcela, es madre de un niño de ocho años. Mientras esperaba un turno para presentar su denuncia, nos dijo cómo se enteró del abuso. Cuando mi hijo me confirmó que había sí profesores en el colegio y mi hijo me comenzó a contar que no solamente a él sino a más niños. Las autoridades de educación indicaron que este tema lo están investigando al interior del plantel y que esta indagación se va a extender a otros centros educativos en el país. El fiscal César Peña allanó las instalaciones del centro educativo en donde se detuvo a uno de los acusados y al revisar su teléfono celular, la fiscalía encontró un material pornográfico. Pero hay otros dos docentes involucrados en este delito y están prófugos. Tres personas obviamente investigadas por este hecho. ¿Los tres profesores del mismo colegio? De la misma institución educativa. Las entrevistas de los menores indicaban que todo se daba cuando ellos iban al baño, algunos niños los ataban de las manos con los pasadores, les daban de tomar ciertas cosas que también la fiscalía está investigando y había ciertos contactos de naturaleza sexual que hacían estos profesores, hacían los niños, igualmente habían fotos. Ya son más de 10 los estudiantes que habrían sido víctimas de abuso sexual en la misma institución. Según la fiscalía, se trata de un caso de violación cuya sanción es de 29 años de cárcel. ¡Gracias!